para ti mi querido Sagitario agita, quita, depura las malas vibraciones anda trayendo un limón es un consejo maravilloso en tu bolsa o en tu pantalón para quitarte las malas vibras puede que haya problemas con la familia tienes que ejercer el poder de yo puedo lo voy a lograr, tienes que estar mucho en equipo dice que dividir y vencerás pero la unión, recuérdate hace la fuerza en equilibrio y en equipo tanto en tu trabajo como en tu familia lograrás muchas ventajas y mucha objetividad así es que recuerdo es un gran consejo de Claudia Contreras con Horóscopo Sagitario